El Partido Popular solicitará en el Pleno de este jueves un médico internista y un radiólogo de guardia localizada para el servicio de urgencias del Charé, que ya cuenta con estos servicios en horario de mañana, pero no así por las tardes y fines de semana. Se ha roto en un porcentaje elevado la dependencia que teníamos de la sanidad granadina, pero todavía observamos cómo hay casos que podrían resolverse en Alcalá de la Real y que, sin embargo, debido a la ausencia de especialistas que sí están en otros Charés de la Comunidad Autónoma de Andalucía, obliga a los pacientes de Alcalá de la Real a tener que seguir desplazando esa granada con el consiguiente perjuicio que genera para ello y, sobre todo, se desaprovecha los recursos que tenemos en el Hospital de Alcalá de la Real. Si nosotros una persona llega con un golpe, una fractura que requiera de una radiografía, de una ecografía, de un TAC, y, como no hay médico radiólogo en urgencias, y esa persona se lo hace por la tarde. Si se lo hace en fin de semana, al no haber un radiólogo localizado, automáticamente esa persona o se queda en su casa y tiene que ir a la mañana siguiente al hospital o bien tiene que irse a Granada. Entonces, consideramos que es un atraso y, aparte, algo discriminatorio porque la figura del radiólogo existe y está presente en otros hospitales de alta resolución, como el de la Sierra, el de la Sierra de Segura, en el norte de la provincia de Jaén o el de Puente Genil. La iniciativa se basa en las consultas que desde el PP han realizado a profesionales médicos del Chare y de testimonios de vecinos de Alcalá atendidos en este hospital. Los médicos internistas se encargan de realizar un diagnóstico integral del paciente, tocan temas de hipertensión, de diabetes, temas hepáticos, tiroides, etc. Y ahora mismo lo que ocurre con el médico internista es que el horario que tiene establecido en las consultas externas es de ocho horas de la mañana a dos de la tarde, de lunes a viernes. Lo igual quiere decir que desde las dos de la tarde del viernes hasta las ocho de la mañana del lunes siguiente, pues no tenemos internistas en el hospital de alta resolución. Esto afecta a los pacientes que se encuentran ingresados, porque en muchas ocasiones la persona en la que se apoya a los médicos de cabecera para conceder un alta es el médico internista. La figura del radiólogo localizado consiste en que hay una persona en algún hospital de Andalucía, generalmente de la provincia de Jaén podría ser, que cuando un médico de cabecera realiza, el técnico por ejemplo realiza una radiografía o realiza una ecografía, la remite a donde está el radiólogo localizado. El radiólogo no tiene que venir aquí a Alcalá, sino que se le remite la imagen, la prueba de esa radiografía o de esa ecografía y el radiólogo desde la distancia le emite un diagnóstico que sirve para tratar convenientemente al paciente de aquí de Alcalá. El hospital de Alcalá no queremos que sea más que ninguno, queremos que funcione bien, que ofrezca un servicio digno y completo, pero tampoco queremos que tenga gravio o que sea menos que en ningún otro hospital.